Sonido de Star Rock'n'Roll A mí no me importas y al salir llamas por teléfono Tú das por hecho que la neta siempre voy a estar Pero creo que hoy ya se jodió Colores tan especial, ya no te sientes tan profesional Cuando quiero saludar a una nena Siempre te robas la esencia ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Te ven en Ocarro Y cuando quieres el mástil Ya no, la aventura no es tan fácil Y tú no sabes cuándo vas con la banda Y de seguro alguien te mete No sabes si es cierto o no Dime tú que siempre eres tan profesional Si solo vienes a ver lo que sacas O esta noche si te marcharás ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? No quiero tu perdón ¿En dónde estás? 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 Te voy a rogarlo. ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? No quiero tu pelo. ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Rocando!